El personal del GAULA de la Policía que un ciudadano denuncia oportunamente un caso en el municipio de Aguadas donde se le viene exigiendo una cantidad importante de dinero para que no le suban al sistema un comparendo que le hayan realizado por conducir en este edad de embriaguez Afortunadamente logramos que este ciudadano confíe en la Policía Nacional en nuestro GAULA le da la información y se logra establecer un día y un lugar donde se le va a entregar esa cantidad, estamos hablando de aproximadamente 15 millones de pesos que le exige a este ciudadano por un familiar del secretario de tránsito de este municipio quien manifestaba que por su cercanía él lograría que no le subieran al sistema este comparendo En el momento de la entrega del dinero se hace la captura de esta persona una persona que de acuerdo a lo que hemos logrado establecer tiene brazalete de seguridad, tiene antecedentes se logra esta captura importante, se judicializa, se deja a disposición de la autoridad competente